¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Ya estamos de nueva cuenta en su programa Fuego Cruzado. Aquí desde Quintana Roo, en su canal peninsular. Mi nombre es Lili Arellano y le pido por favor que me acompañe a que veamos esto que le tenemos preparado. Los maestros rurales y ayotzinapa. De las normas rurales ha salido desde hace cuando menos ocho décadas un semillero de profesores que han llevado el alfabeto y el saber a las más recónditas regiones del país. Las normales rurales constituyen el último vestigio de la revolución mexicana para llevar educación gratuita a los ejidos, a las rancherías y a las poblaciones más alejadas. Los profesores rurales llegaban a las comunidades no solo a enseñar en aulas improvisadas, sino también se convertían en orientadores sociales. De las normales rurales han egresado generaciones de profesores con la convicción de que la educación es una herramienta de transformación social. Por eso, a medida que las élites gobernantes del país se fueron derechizando, se empezó a ver con desconfianza a los profesores rurales y se estigmatizó a las normales rurales. Desde el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz se puso en marcha un proyecto para desaparecerlas. Solo la resistencia de los estudiantes, de los maestros, de los padres de familia y de la sociedad en general han impedido que se les borre del mapa. La llamada Reforma Educativa, de todos modos, restringió el acceso de los egresados de las normales rurales a las posibilidades de acceder a una plaza. En los primeros años del siglo pasado, Quintana Roo fue el escenario de una de las gestas más hermosas de la educación. Cientos de maestros llegaron a las selvas donde los mayas todavía mantenían su indómita rebeldía para llevar el alfabeto. En condiciones terribles de abandono y de sueldos infames, cumplieron su deber. Tenían que caminar decenas de kilómetros en medio de la selva para llegar a las comunidades indígenas. El espíritu de los maestros rurales, que en las selvas del territorio federal de Quintana Roo, protagonizaron una hazaña de la educación rural en México que no se debe olvidar. Estos maestros eran egresados de las normales rurales, y tenían la vocación no solo para enseñar, y también para luchar contra los caciques. Los estudiantes de Ayotzinapa, que el gobierno da por muertos, se preparaban para llevar los rudimentos del saber a ejidos y rancherías. Este fuego cruzado trata sobre este tema lacerante y aleccionador. Ya está usted enterado de cuál es el tema de hoy. Y déjeme presentarle a nuestro panel. Está el señor José Alberto Pech Tzec. Él es representante de la Coordinadora Nacional de Madres, Padres y Tutores en Defensa de la Nación, aquí en Benito Juárez. ¿Cómo le va, don José Alberto? Muy bien. Muchas gracias. Muy bien aquí. Pues me sorprende una coordinadora con este título porque, he de serle franca, he escuchado poco de su existencia. ¿Qué me puede decir? Bueno, es una Coordinadora Nacional de Madres, Padres y Tutores en Defensa de la Nación, que nace a raíz de los cambios que se vienen generando en nuestro país, de las reformas que se van dando, y sobre todo nace por la cuestión educativa. O sea, en los planteles se intentó o se intenta imponer la autonomía de gestión, que es en donde se nos obligará a nosotros los padres de familia a absorber los gastos en las escuelas. Entonces, nosotros decidimos unirnos como padres de familia y esta coordinadora está… iniciamos en el estado de Chiapas, en donde estamos conformados por 14 estados de la República. Estamos nosotros como Coordinadora Nacional de Madres, Padres y Tutores en un principio pensando que se llamaría en Defensa de la Educación, pero en virtud de todas las situaciones que se han estado viniendo dando con respecto a las reformas estructurales que nos afectan, pues ya decidimos que fuera en Defensa de la Nación. ¿Tienen un Coordinador Nacional? ¿Quién es? No, todos, en todos los estados somos coordinadores, todos los representantes que estamos en los estados. Aquí en Quintana Roo tenemos a la representante en Otompe Blanco, aquí en Benito Juárez sabemos varios representantes. ¿Y cada uno de ustedes tiene grupos que manejan? Tenemos, sí, estamos de una u otra manera vinculados con los comités de padres de familia de las escuelas. ¿Pero habrá alguna Coordinadora Nacional, algo que una a todos ustedes? Así es, de hecho… ¿Qué punto? ¿Quién los une? Tenemos una Coordinadora Nacional que el día 28 y 29 de marzo vamos a hacer nuestro Congreso Fundacional como Coordinadora Nacional de Madres, Padres y Tutores en Defensa de la Nación en el estado de Chiapas, en donde nosotros obviamente ya vamos a tener una coordinación general a nivel nacional. ¿En Chiapas lo van a hacer? Perdón, en Oaxaca. ¿En Oaxaca? En Oaxaca, en el estado de Oaxaca. Está el profesor Roberto Enrique Morales Peralta, él es representante de colectivos en Felipe Carrillo Puerto. ¿Qué es representante de colectivos? ¿Qué significa eso? Sí, buenas noches. Buenas noches. Pues represento a varios compañeros que se han unido en diferentes causas, ya algunas de estas no solamente se reflejan en lo que es el magisterio, hay compañeros que son artistas, hay de diferente índole, no solamente del magisterio, por eso se le conoce como colectivos. Bien, Yuridia López Rodas, o Rodas, representante de la Coordinadora de Madres, Padres y Tutores en Defensa de la Nación en Otompe Blanco. Así es. ¿Qué jovencita estás? Gracias, soy tragaños. ¿Sí? ¿Cuántos años tienes? Veintidós. ¡Ay, sí! Pero te comes como quince. ¡Ay, qué horror! Oye, pásame la receta. La maestra Leticia María Cahuichcan, representante del Consejo de Lucha Magisterial en Benito Juárez. ¿Cómo le va? Muy bien, gracias. Primero agradecer la invitación a este programa. Dígame, ¿cómo le va aquí en Benito Juárez? Bueno, en lo personal, bien. Sin embargo, como en este momento, como vocera del Consejo de Lucha de Benito Juárez, pues estamos avanzando en el trabajo junto con otros colectivos. O sea, otros grupos como los que hay en Carrillo Puerto y en coordinación también con la Coordinadora de Padres y Madres. Así es. Mario Valleco, integrante también de esta Coordinadora aquí en Benito Juárez. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Pues, soy integrante nada más de la Coordinadora de Padres de Familia. O sea, forma usted parte de lo que llaman los colectivos. Sí, de los colectivos. ¿Usted a qué se dedica? Pues aquí en el municipio de Benito Juárez somos los que gestionamos realmente, junto con Alberto Peche, las necesidades o inquietudes de padres de familia. Bueno, tenemos varias cosas que podrían entrar en el terreno de las interrogantes sobre su coordinadora, pero este programa trata fundamentalmente de Ayotzinapa. ¿Cuál es su opinión sobre los hechos, sobre la situación por la que atraviesan los padres y cuáles han sido sus apoyos? El que quiera empezar, por favor. Bien, nosotros aquí en Quintana Roo decidimos vincularnos con la lucha de los estudiantes de Ayotzinapa, en virtud de que, bueno, son 43 desaparecidos y son 43 familias que están sufriendo esta desaparición forzada. Los familiares de ellos le llaman secuestro de parte del Estado hacia sus hijos. Entonces vemos realmente con tristeza las situaciones de estas familias, las situaciones de esas madres de familia deambulando por las instalaciones de la normal de Ayotzinapa, estando prácticamente esperando en cualquier momento que sus hijos aparezcan, que sus hijos estén, se les presenten y sinceramente nosotros no podemos evadirnos como padres de familia de esta situación, ya que también tenemos hijos, ya que no quisiéramos que el día de mañana fueran nuestros propios hijos o hijas que sean los desaparecidos y que no sepamos nosotros dónde encontrarlos o quién nos pudiera dar razón de ellos. ¿Quién de ustedes ha ido a Iguala? Yo he ido a participar allá. He tenido la oportunidad de ir a conocer, no solamente enterarme de lo que es por los medios. A veces los medios no te pintan las cosas. Creo que aquí la palabra clave sería la empatía. Creo que nos falta empatía a veces para sentir también cómo lo que están sintiendo estas personas. A veces lo que están en las letras no es lo mismo que se transmite a través del calor humano. Entonces, por esa inquietud nos ha impulsado a llegar ahí. ¿Conociste la normal? Así es. ¿Hablaste con los padres de familia en Iguala? ¿Qué te decían? La verdad, tuve que hacer unas líneas. Es algo indescriptible. Cuando tú platicas con una madre y familia en ese momento, te faltan palabras. Palabras de aliento que tú les puedas dar a estas personas. Sí, pero ellos, ¿qué te decían? Entonces, ellos te comentan de que para ellos es como vivir, o sea, estar muertos en vida. Porque ellos están pensando, mis hijos nunca van a regresar. Entonces, ¿por qué los exigen vivos? Ese es un cuestionamiento que se hacen ellos también, porque si el Estado te dice, es que no están, entonces, si no están ni vivos ni están muertos, pues el Estado tiene que presentar también evidencia física de que están vivos o que están muertos. ¿Qué comiste en Iguala? Pues, la verdad, tuve la oportunidad de compartir los alimentos con los compañeros de Yotzinapa. ¿Qué comieron? Yotzinapa, pues solamente comimos huevo con papa. Eso fue lo que nos tocó en el desayuno, con tortilla y un cafecito. Y por la noche, pues, fue un poquito más sustancioso. ¿Y sobre la vigilancia del ejército, qué te dijeron? Bueno, nosotros no pudimos salir esa noche de Ayotzinapa. De hecho, nos quedamos a pernoctar dentro de Ayotzinapa. El poblado que está cerca de Ayotzinapa está ahorita bajo un toque de queda por la policía comunitaria. Y nos comentaban que a partir de la zona de la noche ya no puedes estar afuera. Porque si de hecho nosotros, como somos prácticamente extranjeros en el pueblo, nos iban a detener y no nos iban a dejar partir hasta que amaneciera. Entonces, la misma gente nos está diciendo que se están organizando porque ya no confían en las autoridades allá. Y ustedes, ¿cuál ha sido su reacción sobre Ayotzinapa? Mire, hace un mes atrás vinieron algunos estudiantes acá, en el cual ellos trajeron videos que nosotros no nos habían pasado. ¿Por qué? Porque en los medios no se pasa. Pero no solamente eso, ¿no? Hablas con los jóvenes y ves su desesperación de ellos mismos. Porque hay unos que te pasan y dicen, mira, ahí está mi amigo, que ya no lo tenemos. Te van narrando. O sea, ¿otros normalistas vinieron a Chetumal? Sí, vinieron tres normalistas. No, no, no solo a Chetumal, no, vinieron en todo lo que es todo el estado. Vinieron tres jóvenes y vinieron a hablar con nosotros de la realidad que viven en Ayotzinapa, en el cual ellos te narran todo, te muestran videos que acá no hay, en donde tú estás viendo lo que está pasando en realidad, que son videos que graban con teléfonos. Tú puedes decir, ¿cómo van a hacer un fotomontaje con un video? No solamente eso, ¿no? Yo, como madre de familia, me pongo en el lugar de las mamás y mi hijo a veces se va solamente unos días de práctica, se lo lleva a un día de campo o algo. Tú sabes que tu hijo está en un lado y sabes que va a regresar y sabes que está con alguien, pero estás con el pendiente y ¿será que va a venir? ¿será que va a pasar algo? Y tú sabes dónde está. Entonces, tú te preguntas, ¿y esas mamás que saben que le agarraron a sus hijos, que quizás se los golpearon, que no saben si comen, si viven, si duermen? Es la desesperación de esas mamás en que tú te dices, oye, Ayotzinapa es todo el país, no solamente ellos, ¿no? Todos podemos vivir, quizás en alguna ocasión algo así. Entonces, ya no es decir, ¿sabes qué? Ayotzinapa no me importa, no. Es agarrar a Ayotzinapa y pensar también en ellos, porque Ayotzinapa es México. Uno dice, no, es que Ayotzinapa es allá, aquí es Quintana Roo. No, Ayotzinapa es México. Y yo creo que en México somos todos, no solamente una persona. Ahora, en estos videos, ¿qué fue lo que más te impactó? Lo que más me impactó, la realidad, es ver cómo tenían una valla los estudiantes y estaban bajando de los camiones y les estaban tiroteando los, ahora sí que los militares y ellos gritaban que no estaban armados. Ellos trajeron los videos en donde salen gritando y decían que no les disparen, que no tenían armas. Y ves cómo a las personas no les importaba y les disparaban y les disparaban viendo que son jóvenes. ¿De cuánto? De 16, de 17. Mi hija tiene 16. Me imagino que le disparen a mi hija. Y le digo, no, solamente una vez me la golpearon y me quería comer yo al que lo hizo. Le digo, imagínate que tú veas cómo se ensañan con tus hijos y la impotencia de que no les hacen nada a las personas que lo hacen y que es el mismo ejército que lo está haciendo. Están matando a nuestros hijos. Yo siento que eso no es justo. Por eso pedimos justicia. ¿Ustedes? En nuestro caso, como magisterio, nos involucramos a esta convocatoria nacional de los padres de familia y normalistas de Ayotzinapa. Porque aparentemente, a nivel nacional, esta situación o esta demanda social se originó por la desaparición de los 43 jóvenes. Sin embargo, hay toda una historia detrás de esto que el gobierno y muchos medios de comunicación no dan a conocer. De muchos años atrás, ha habido un combate y un embate hacia las escuelas normales rurales. Y lo que se vio en la desaparición de los jóvenes es una acción más del gobierno en contra de las escuelas normales. En ese sentido, nosotros como magisterio también nos sumamos a esa exigencia, ya que este problema no es solamente de Ayotzinapa, también hay un problema en todas las escuelas normales a nivel estatal y a nivel nacional. Falta de recursos económicos, que es precisamente uno de los problemas por los que siempre todas las normales han luchado y ese es el caso de Ayotzinapa. La demanda de esos jóvenes desaparecidos y de todos sus compañeros de años atrás ha sido que se les vaya aumentando de manera gradual las aportaciones federales para la subsistencia de la normal, de Ayotzinapa, de las normales rurales y de todas las normales, en general, sean rural o no lo sean. Lamentablemente, en lugar de ser escuchadas sus demandas, se les ha ido cortando el presupuesto destinado a cada una de ellas. Y ha sido un pleito, una lucha, mejor dicho, de las normales hacia el gobierno. ¿Y qué tanto les perjudicó el haber generado un héroe como Lucio Cabañas y todos ellos a partir de las escuelas normalistas? ¿Es entonces cuando empiezan realmente a rechazarlas? ¿Cuando surge la guerrilla? Y yo no sé si la verdad sea que la comandaban los normalistas egresados de Ayotzinapa también. Yo no creo que haya sido con Lucio Cabañas y con otros líderes sociales, si se les puede llamar así, líderes sociales que han surgido de las escuelas normales. Más bien, fue mucho antes debido al tipo de organización y al tipo de educación que se imparte dentro de las escuelas normales. Que no es la misma, incluso aún siendo normales, las que se imparten aquí en nuestro estado que las que se imparten en Ayotzinapa. Claro, porque las circunstancias de la enseñanza y de donde se da la enseñanza son diferentes. El surgimiento de las normales también tiene una base muy importante, que era la alfabetización en el campo. Así es, pero hay una cuestión muy importante que es necesario señalar. El tipo de educación y el tipo de programas educativos que se llevan no es el mismo que destina a todas las escuelas normales, el gobierno federal. En las escuelas normales rurales se lleva una educación socialista, ¿sí? Donde la formación del maestro es para que el día que egrese le sirva a su pueblo, sirva, ¿sí? A su comunidad. Esa es la gran diferencia. Por eso, cuando un normalista rural egresa... Sí, usted lo ve desde un punto de vista político, maestra, desde un punto de vista práctico, es el tomar a los jóvenes que están, que viven ya en un medio difícil, en circunstancias difíciles, en una situación de pobreza, y llevarlos, enseñarles, hacerlos maestros, incluso con conocimiento sobre el campo, sobre el agro, sobre cómo fertilizar la tierra, como muchas otras cosas, para después mandarlos a comunidades similares a donde ellos crecieron. En donde, bueno, para empezar ya la Secretaría de Educación, el darles una plaza de maestros, les garantizaba un salario que, bueno, que ya era digno en virtud de la pobreza en la que se habían desarrollado. Y llegar además a otra comunidad, pero ya con tu nombramiento de maestro, ¿no? Que ya llegas tú a servirle a la gente, a ser diferente, a tener un estatus superior. Bueno, eso ya va ayudando. Yo no diría que es una educación socialista. Yo creo que era una educación práctica, que permitió además que se anulara prácticamente el analfabetismo en el país, gracias a estas escuelas rurales. Los maestros egresados de las escuelas de las zonas urbanas, de las normales como la Ciudad de México, etc., pues no querían ir ahí a Pochutla o a ver a dónde, ¿no? Porque pues no conocían, no se iban a alejar de su familia, nunca habían vivido en el campo, el agua les llegaba en la llave de su casa. Son situaciones diferentes. Entonces la creación de estas normales definitivamente permitió al país superarse. Ahora, el hecho de generar maximatos hacia personalidades ajenas que no tenían nada que ver con Villa o con Zapata o con la historia de México, que además los normalistas como los de Ayotzinapa, como los de Hidalgo, el Mix en Hidalgo, etc., pues tenían un gran conocimiento de la historia del país. Pero también yo creo que por ideas así como la de usted que dicen socialista, pues empezaron a ver a Castro y a otros personajes también como ídolos de un proceso. Y tergiversaron sus ideas. Ahora, yo creo que son luchadores sociales natos, porque sus protestas hacia el desarrollo que tiene el país, hacia el poco desarrollo al que tienen acceso frente a las grandes riquezas del país y a todo lo que se roban, bueno, pues sus protestas son correctas, ¿no? Pero no creo que yo que tenga que ver con una, con una, tal vez con una izquierda, sí, pero no con un socialismo ni con un comunismo, señor. Sí, este, la lucha de ellos es muy válida, por el cual Ayotzinapa es México y Cancún es México. ¿Qué resultados ha dado? Que ha despertado la conciencia de los ciudadanos, por eso nos organizamos igual, de la misma forma que el dolor de ellos es nuestro dolor, porque una misma constitución es la que nos rige. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Pues realmente es apoyar todas las causas que ellos tienen, porque las leyes que les aplican allá, las leyes federales, son las mismas que nos aplican. Y un día de estos, lo que están viviendo ellos, quizá lo vivamos acá mismo. Si me acompañan, por favor, a un corte, enseguida volvemos. Fuego Cruzado Y en esta esquina Entusiasmo, entrega, responsabilidad, apoyo al deporte y un gran compromiso informativo, porque los logros van de la mano con el servir a la gente. KK Las cosas que queremos Los proyectos que empiezan Las ilusiones concretadas Necesitan una asesoría legal y una base concreta Notaría 64 Respaldamos tus actos legalmente Datos, hechos, nombres y apellidos Son cosas de la noticia Nuestro periodismo no es nada personal Estos días, el semanario de Quintana Roo Al servicio de su punto de vista En Scissors Encuentras la elegancia El estilo La moda Y el glamour Para que te veas espectacular Scissors Centro de belleza Y alta peluquería Plaza Bonampa 45 Local 6 Cancún Quintana Roo Nada y mejor Que amor correspondido Amor Solo se para con amor Nada y mejor Que amor correspondido ¡Gracias por ver el video! 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 ¿Considera usted que hace falta información en el caso de los 43 normalistas desaparecidos? No hay claridad todavía, pues ya tanto tiempo y no sale nada. La verdad no, no se ha visto nada, todo está oscuro como siempre. Hace falta información la verdad, nosotros nos basamos en la información que está en internet, pero pues no es nada fidedigno, necesitamos algo más de información, exactamente hace falta mucha claridad con respecto a eso. Nunca va a haber claridad, siempre va a haber falta de información por parte del gobierno. Yo creo que no hay, no hay. Según la Procuraduría General de la República dice que, pero científicos han dicho que no, es nada más para entorpecer todas las investigaciones que se están haciendo. Dicen algunas cosas, pero creo que no es la verdad, o sea que no es real lo que dicen, sí necesitan muchas informaciones, pero que sean reales. Paso afirmando, paso negando, paso con dudas, entre risas y amarguras, buscando el porqué y el cuándo. Maestra vida, cámara, de la intequita, 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 maestra vida, cámara, de la intequita, 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 intequita. Déjeme hacer un paréntesis. Guerrero es una entidad que produce utilidades de 39 mil millones de dólares al año por la siembra de amapola. Usted podrá imaginarse que una cifra como esa que ha convertido nuestro país en el primer productor de amapola para heroína, cocaína, más allá de Afganistán, en donde también se han generado guerras, porque ha crecido muchísimo el consumo de los Estados Unidos de heroína y de cocaína, mucho más que de marihuana. Bueno, pues es una zona de privilegio y de oro para quienes practican estas siembras. No me imagino cómo podemos tener un ejército que no sepa de esto, o cómo puede estar un gobernador, pues, tantas horas sentado en un escritorio y no darse cuenta de lo que está sucediendo. Cuando son cientos, miles de niños los que están en las montañas, en la zona donde se siembra, y ellos están ahí en la cosecha con todos los dedos sangrando por el manejo de esta planta. Es imposible que se oculte. ¿Por qué llega Guerrero hasta Quintana Roo? Pues no solamente porque muchos de los que ya tenían gran conocimiento de la actividad turística decidieron trabajar en esta zona, dejar Acapulco y venir a Cancún, sino por Gregorio Sánchez. Fíjese usted que él nació en esa zona donde se siembra tanta amapola. Fíjese usted que su media hermana estuvo casada con un alcalde que también tuvo nexos con esto. Y fíjese usted que el general Tello Quiñones, al que mataron aquí, ¿se acuerda usted? Él tuvo a su cargo la zona militar y la persecución de los familiares de Gregorio Sánchez. Y después se murió. Así que algo tenía que ver Guerrero en Quintana Roo. Pero con todo esto, bueno, pues, podemos llegar a la conclusión de que los reportes que nos entrega el señor procurador están incompletos. ¿Por qué nunca señalan la participación del ejército ni siquiera en la vigilancia de estas zonas? ¿Y será porque la vigilen para que no haya o vigilan que todo esté bien? ¿Y vigilan su transporte? ¿Y vigilan su paso hacia los lugares en donde ya sale para ser exportada? Bueno, son muchas interrogantes los que hay en el entorno. Lo de Ayotzinapa no es sino una punta que por el otro lado tiene, en efecto, como decía la maestra, bueno, pues la intención de ir desapareciendo cada vez más normales de este tipo, que son las que nos permitieron alejarnos del analfabetismo tan alto que registraba el país. Si me permite, vamos de nuevo a un corte y enseguida regresamos. Fuego cruzado Quintana Roo vive. Las cosas que queremos Los proyectos que empiezan Las ilusiones concretadas Necesitan una asesoría legal y una base concreta Notaría 64 Respaldamos tus actos legalmente Mare Publicidad Lleva tu mensaje a donde está la audiencia Tenemos la mejor opción para publicitar marcas, productos y servicios Contamos con 200 pantallas de alta definición en unidades de transporte urbano Instaladas estratégicamente para que todos los pasajeros puedan ver nuestra programación Recorremos las principales rutas del centro y zona hotelera de Cancún y Playa del Carmen Ofreciendo un formato dinámico que se actualiza cada 24 horas y garantiza más de 80 mil impactos diarios Forma parte de la innovación en publicidad Anúnciate con nosotros Mare Publicidad Comunicación de alto impacto en el momento y lugar correcto Entusiasmo, entrega, responsabilidad, apoyo al deporte y un gran compromiso informativo Porque los logros van de la mano con el servir a la gente ¡Qué qué! ¡Gracias! 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 Nada y mejor de amor correspondido Amor solo se para con amor Nada y mejor de amor correspondido Todo el poder de la noticia en tus manos Macronews móvil Ahora en tu smartphone Noticias locales, nacionales e internacionales Tu enlace a todos los medios de comunicación en Quintana Roo Macronews.com.mx Vivir intensamente tiene un gran significado En Hospital Americano tenemos más de 20 años en Cancún Y con un excelente servicio médico Haré de urgencias, radiología y laboratorio las 24 horas Visítanos en retorno Viento 15 Supermanzana 4 Teléfono 287 80 22 al 29 En Hospital Americano cuidamos lo más importante de tu familia Set, 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 set Saga, set, set ¿Considera usted que hace falta información en el caso de los 43 normalistas desaparecidos? Yo todavía no se cree, ¿verdad?, que lo que dicen, sus familias, cómo quieren que estén. La verdad, después de las novelas veo la tele, las noticias, y lo veo y digo, pobrecitos muchachos, pues me lamento, pero nada más. Nuestro gobierno no pueda crear los mecanismos para dar con los normalistas desaparecidos. Hay mucha corrupción en nuestro país y no nos damos cuenta de lo que está pasando. Es una otra cosa, es una forma de cómo distrajeron todo México sin darse cuenta en otras cosas. Nuestro país está muy triste, por eso como madre se siente, ¿verdad? Y desgraciadamente vivimos en un país de impunidad, de verdad, de mucha impunidad a todos los niveles. Entonces, desgraciadamente es muy triste para nosotros los mexicanos que nuestro México esté así. Paso afirmando, paso negando, paso con dudas, entre risas y amarguras. ¿Cuándo es por qué y el cuándo? Maestra vida, cámara. Cuida y te quida, y te quida, y te quida, y te quida, maestra vida, cámara. Bueno, ya no ustedes han encontrado eco en la población, respaldo para, pues con los mismos sentimientos, con esta misma solidaridad que tienen ustedes hacia los padres de, porque pueden ser los de Ayotzinapa, pueden ser también los de las familias que en el Estado de México se ha incrementado de manera alarmante la desaparición de jovencitas entre 12 y 16 años, que ya lo veremos en escándalos futuros en toda la prensa. ¿Hacia dónde van a dirigirse? ¿Hacia un todo? ¿Encuentran solidaridad? ¿La gente no se va a cansar, como lo hemos visto de repente de estar manifestándose? Porque, pues, algunos ven que no pasa nada, y otros, pues, mientras no me pase a mí, no pasó, ¿no? Pues, precisamente ese es el objetivo. El objetivo nuestro es despertar conciencias también. El objetivo nuestro es solidarizarnos, no solamente de palabras, sino que también en hecho. De hecho, nosotros, los colectivos de Quintana Roo, vamos a, estamos organizando un apoyo a Ayotzinapa en la cuestión de que, en las instalaciones, con un grupo de brigadistas en plomería, en electricidad, en donde vamos a hacer las reparaciones que hemos visto, hemos constatado, que verdaderamente las condiciones en que se encuentran los baños, las instalaciones eléctricas de la normal. Y entonces, nosotros, junto con los, con el grupo de, un grupo de muchachos estudiantes de la normal, que nos han pedido el apoyo, pues, vamos a vincularnos de esta manera. Y nosotros queremos hacer un llamado a la ciudadanía de que no, de que no, no se desajene de esto. De que esto es, es un problema que nos atañe, esto es un problema que no queremos que nos llegue, que se desborde. Nosotros queremos, con esta forma de trabajar también, queremos que la gente se concientice. Hay mucha, mucha violencia en el país, muchísima violencia en el país. Tan solo en el, en el 2013 hubo más de 36 mil muertos, lo mismo que en el 2014. Y ahorita, pues, no estamos día con día, nos levantamos y vemos, leemos la prensa y vemos los muertos que hay. O cuántos, prácticamente estamos pensando que, que, que cada día hay, se están multiplicando mucho más los, los… Entonces, nosotros tenemos que participar. Ayotzinapa es, es un, es un, es la punta del, del, del iceberg, quizás, como, como comento, pero hay 43 familias ahí que están sufriendo. Las instalaciones de la normal, repito, están en pésimas condiciones, además de que por cada alumno el gobierno está destinando 35 pesos, 35 pesos para la alimentación de, en el internado, de estos jóvenes, que, eh, yo quisiera, eh, saber, eh, quién, quién vive con 35, 35 pesos. No, yo no sé cuánto, pero creo que ni, ni para las cárceles, eh. Ni. Creo que para los internos es más alto. Y efectivamente, eh. Se ha criticado la forma de, de los, de los muchachos de salir a, a pedir el apoyo de la gente. Se ha criticado, pero no se ha visto el fondo del asunto. De que verdaderamente tienen, están verdaderamente, eh, tienen verdaderamente el motivo para salir. Porque con 35 pesos que les dan al día es, es totalmente insuficiente. Ya sabe que con la reforma educativa ya no van a tener la plaza garantizada, ¿verdad? Sí, ya, 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 ya lo sabemos. Ya, ya sabemos que con la, con esta reforma educativa y con tantas reformas que, que se han hecho en, eh, a nivel nacional, obviamente ya no tenemos garantizado nada. No tenemos garantizado nosotros como ciudadanos ni nuestra propia seguridad. Lo estamos viendo, lo estamos, mientras los, los, aquellos que nos gobiernan tienen departamentos lujosos en, en el extranjero con nuestro dinero. Porque hay que decirlo, la verdadera mafia son ellos, los, la verdadera delincuencia organizada son ellos. Son quienes nos gobiernan. Nosotros tenemos que señalarlo porque es, es una realidad. Porque bien lo dice en Guerrero. ¿Cómo es posible de que, de que no se den cuenta? Sí saben cuánto sale de Amapola en el Estado, pero no saben quién lo cultiva, no saben quién lo procesa, no saben quién lo, quién lo, quién lo, quién lo está trabajando. Claro que lo saben, son ellos mismos. O sea, no, lo que pasa es que a nosotros nos vienen con el cuento de que no, de que ellos están trabajando, están combatiendo, pero ¿cómo se van a combatir entre ellos? Es, 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 realmente, es, es una mentira. Nosotros tenemos que luchar juntos, tenemos que solidarizarnos con todos, con todos los movimientos, con todos los desaparecidos, con todas las familias que están desaparecidas en el país. Son, son, son miles, son miles de desaparecidos. Entonces, estamos viendo que el gobierno se encarga, a través de los medios de comunicación, a desanimar a la gente. Bueno, diga de algunos, ¿no? Porque mire, usted está hablando y nadie le dice nada, ¿eh? No, 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 se embarre parejos. Concretamente. Mira que a gusto, yo jugándome la vida y este, todavía dice que, ¿qué es eso? Pero, pero ya los, ya los conocemos, los medios de comunicación como Televisa, como, como, como TV Azteca, que tienen que, que día con día, o sea, todos los días están, están dándole, de esos medios de comunicación que ya conocemos, que nosotros sabemos cuáles son, y realmente que están percibiendo, pues, todo el dinero del mundo, también de nuestros propios impuestos, con tal de, de lavarle, lavar la imagen del gobierno. Entonces, este, este gobierno, yo creo que, que lo más sano para el país es que renuncie Peña Nieto. Bueno, eso sí es otro boleto, ¿no? No, no, pero. Ya es así, ya es su, su deseo de, de día del amor y la amistad. Por favor. Bueno, pues, sí hemos visto que hay eco en, en la población, más que nada, como comentaba José, aquí lo que estamos tratando es concientizar a las personas, concientizar en el sentido de que Guerrero no está lejos, nos separaran cerca de mil, mil quinientos kilómetros, pero no, no está lejos. Se comentaba. Aquí tenemos una comunidad muy fuerte de guerrerenses, ¿no? Sí, así es. Y este, otro detalle de acá es de que, pues, tradicionalmente Quintana Roo lo están utilizando también para el trasiego de, de estupefacientes. Anteriormente todo pasaba y no se quedaba, pero ahora lo estamos viendo también en las poblaciones indígenas allá de la zona maya. Vemos de que los, los chamacos ahora salen, se van a trabajar aquí a lo que es Playa del Carmen, todo lo que es la Riviera. Ya cuando regresan, ya regresan totalmente cambiados, un cambio de corte de cabello y ya escuchamos también de que ya empiezan a utilizar esas sustancias. Pues, el problema acá no es solamente la educación que se da en la casa ni la que se da en las escuelas. Hay muchas cosas que se están, que están siendo permisivas. Vemos muchos eventos en los cuales se están permitiendo también desmanes en exceso. No estamos en contra de los empresarios. Eso hay que hacer claro porque después dicen, es que ustedes golpean la imagen de, de, de Quintana Roo. Pues, creo que Quintana Roo es un, ahora sí que es un destino turístico consolidado, pero pues también tenemos que cuidar esa imagen. Que no solamente que se va a llevar la imagen de que acá en Quintana Roo hay, hay bellezas naturales, pero pues también hay que cuidar que esas bellezas naturales no le levantamos de trasfondo otras cosas. Bueno, pues, lo que decía el compañero hace un rato, sí hay participación de la gente, solamente que a veces no hay difusión. En Chetumal, el 20 de noviembre no hubo desfile, pero sí hubo una marcha muy grande como de mil personas, entre ellas la mayoría estudiantes de las escuelas de nivel media superior, en conjunto con lo que fue la UCRO. Y este, en, ahora sí que en apoyo a Yosinapa, se, se marchó desde la concha acústica, que fueron como tres kilómetros que caminamos, y se vio la participación no solamente de, de los que fueron los estudiantes, sino también de los padres de familia. Ha habido unas menores, no, no tan, ahora sí que extensivas como esa, pero sí, sí hemos seguido en eso, solamente que no se les da la difusión, porque, ¿qué quieren? Que se vaya acabando y que digan, ¿sabes qué? Ya no hicieron nada, ya no se hizo nada, ya están quietos, ya están calmados. Sí, si no se sabe, no existe, ¿no? Sí, pero no es porque no exista, sí existe, quizás habrá 20, 15, pero en una plaza, que lo que queremos es, ahora sí que concientizar a las personas, ¿cuánta gente pasa? ¿Cuánta gente te ve? Y se para y te dice, oye, ¿cómo está? ¿Y tú qué sabes? Entonces, ahí es donde tú dices, no, sí, yo sí sé, y pasó esto, y pasó aquello, y es cuando la gente dice, es cierto, le puede pasar, me puede pasar a mí, te puede pasar a ti, y nos puede pasar a todos, entonces nosotros lo único que queremos y pedimos, de verdad, ahora sí que ya se calme todo esto, y que haya justicia, porque lo que estamos pidiendo es justicia, porque hay justicia, si usted va y mata a uno de sus hijos de ellos, te echan todo el peso de la ley, pero si nos matan a uno de nosotros, ¿dónde está la ley para nosotros? ¿Dónde está el Estado de Derecho? Claro. Maestra. Hay un avance, definitivamente es necesario seguir trabajando, acercarse a la gente, seguir informando y difundiendo, porque muchas veces la falta de información, de otra fuente de información, porque una cosa es lo que nos dicen los medios de comunicación oficiales, y que lamentablemente es la que llega a la comunidad, y otra, la que se tiene directamente de los normalistas y padres de familia, y que es la misma que nosotros a través de las diferentes actividades difundimos, tanto los colectivos de Benito Juárez, como los colectivos de cada uno de los municipios, y a nivel estatal hay una coordinación también para las actividades que se hacen. Desde que sucedió este lamentable suceso, valga la redundancia, se han venido haciendo una serie de actividades, y desde el cumplimiento del primer mes, en todos los municipios, a nivel estatal y también a nivel nacional, pues se han hecho actividades, sumándonos a esa convocatoria que viene de los compañeros normalistas y padres de familia. Bien, don Mario. Aquí en Benito Juárez hay mucha respuesta, la información está llegando, y nosotros también estamos transmitiendo la información, lo que teme la ciudadanía es el terror policíaco, el terror del sistema que se le está implantando, que se le está mostrando, quizás no en el shock de querer asesinar y levantar, porque hasta ahorita aquí en Quintana Roo no hemos visto, pero sí el terror de que pues hay un montón de matimotines, policías de todos los tipos que van saliendo, para que la ciudadanía se dé cuenta que si hace algo, pues simplemente se va a tener a las consecuencias, pero sin embargo el trabajo se está haciendo, y lo estamos haciendo de tal forma que sí están respondiendo, es mucha conciencia que hay que comenzar a despertar, lo primero es comenzar a pensar, cómo podemos mejorar, específicamente Cancún, Quintana Roo, y más adelante quizás la nación mexicana. Pues les deseo muchísima suerte en su labor de concientización, la verdad, porque más que suerte les desearía mucho temple, esperanza, un hígado muy grandote, porque esto por ejemplo de la reforma educativa, y de que los padres se van a hacer cargo de los gastos de las escuelas, usted no se imagina cuántas veces lo advertimos en este programa, y cuántas veces dijimos por cada aula, hay 40 niños, 30, hay 60 padres, que si salen a la calle de esquicia es lo que sea, y usted los vio salir, ¿verdad que no? Y les dijimos, les van a cobrar los gises, los borradores, los lavabos, la dirección, los muebles de la dirección, todo, entiéndalo, va a ser así, es un paso no necesariamente a la privatización, pero sí a la aplicación del Estado sobre su obligación educativa. ¿Y qué pasó? Nada. No hubo padres de familia que salieran a protestar por la reforma. Entonces, pues les deseo de verdad mucho éxito, el caso de Ayotzinapa sí me parece que es renglón aparte, porque estamos hablando de la vida de jóvenes, pero bueno, del resto de cuestiones que se plantearon aquí, pues ya, ya veremos. Muchísimas gracias por estar con nosotros, muy buenas noches, gracias a usted y nos vemos el próximo viernes.